Nada mejor que disfrutar a orilla de playa. A mi lado la socia Maylin y su bebé. Vamos a ver cómo la está pasando. ¿Te gusta más la playa que la piscina? No, me gusta la piscina más. ¿Por qué? A ver. Porque la piscina no tiene ola. Ok, ahora vamos a ver qué nos dice la socia Maylin. Bueno, le encanta la piscina, sí, porque no tiene ola. Y bueno, y la playa como estuvo fuerte ayer, no quiere saber nada de la playa. Le encanta ver a la playa a la A porque ya no tenía ola y pasaba todo el día. Pero ahora nada que ver con la playa, solo la piscina. Y es una guerra para estar con él aquí. Uno no puede ni disfrutar del sol porque quiere piscina, piscina. Pero bueno, sin embargo la está pasando bien. Estamos chéveres aquí. Por lo menos hay sol para disfrutar, que es lo más importante. ¡Gracias!